Lo que hace un buen mate es ponerme muy esto Me río como loco y no me acuerdo ni la razón Lo que hace un buen mate es darme satisfacción A veces me toqueo, pero yo tengo mi rock and roll Estoy contento con este viaje Quisiera no tener que aterrizar Lo que hace un buen mate es ponerme todo lo caso Yo de esa noche te paso y ahora te veo hecho un amor Estoy contento con este viaje Oye nena no me digas más Y lanza Lo que hace un buen mate es ponerme todo loco Lo que hace un buen mate es ponerme todo loco Lo que hace un buen mate es ponerme todo loco